Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. El tema de hoy le conviene a estudiantes, docentes, directivos, abogados, licenciados, escritores. Estamos hablando de los signos de puntuación. Los signos ortográficos son aquellas marcas gráficas que aparecen en los textos escritos, que no son ni números ni letras, pero que contribuyen para su correcta lectura e interpretación. Los signos ortográficos se clasifican en dos, según la Real Academia de la Lengua Española, en los signos de puntuación y los signos auxiliares. La función de los signos de puntuación es marcar las pausas y la entonación con el objetivo de lograr una perfecta interpretación y que no haya lugar a dudas o ambigüedades en el texto. Y los signos auxiliares no marcan pausas en la entonación, pero sí aportan información en un texto, como por ejemplo un asterisco, la diéresis, el guión, etc. Ahora sí vamos a hablar de los benditos signos de puntuación. ¿Usted es de los que pone punto y coma porque ya puso muchas comas? ¿O usted es de los que pone comas cada tantas palabras porque ya se ha demorado mucho en poner una coma? Yo sé que sí. Los signos de puntuación son los siguientes. La coma. El punto. El temido punto y coma. Los dos puntos. Los puntos suspensivos. Las famosas comillas. El corchete. El paréntesis. Los signos de interrogación. Los signos de exclamación. La raya. En el próximo video empezaré explicando el uso de la coma. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Soy la profe Mónica. Nos vemos en una próxima lección. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Gracias!